que es buenísima. Mirá, acá presentándola en Susana. Es genial esto. Es fantástico. ¿Cómo llevé esa altura tan chiquita a lo de Susana? ¿Quién va a la madre? Me expusiste, mamá, sin mi consentimiento. Totalmente. Es un abuso de la madre. No, no, ahora yo estoy orgullosa. Yo puedo decir que fui al programa de Susana. Claro. ¿Y cómo es crecer, digo, bajo la vista de la farándula, los periodistas, los paparazzis? Digo, aparte, vos sos casi como yo, o sea, crecer en los 90, donde la tele era una cosa así. Digo, Mirta, éxito tras éxito tras éxito. Más de 40 años de carrera has hecho de todo. No hace falta aclarar que sos una de las mejores actrices de nuestro país. Y aparte, muy popular y muy masiva y siguiendo la vida de ambos. ¿Cómo lo vivió cada una? ¿Qué cosa? Y crecer ahí yendo a presentar a tu hija. Sí, bueno, sí. Es un tema inclusive hoy mismo exponer a los chicos y a la tele. Sí, ella me dice, no la estás exponiendo mucho a la Bendy, mirame cómo me exponías vos. Tomá, tomá. No, bueno, bueno. Sí, bueno, son decisiones que tenés que tomar. Claro, constantemente. Sí, pero bueno, no sé. ¿Y vos, Ani? ¿Te divertía, chapeabas? ¿Eras de esas niñas que tipo, sabes quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Pero cuando eras chiquitita. No, 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 pero si corría la bola, además. ¿Cómo? No, que cuando eras chiquitita, este... A ver, me interesa esto. Pero así, de dos años, bueno, cuando empiezas a hablar, la gente te pedía, me pedía... Fotos, autógrafos, qué sé, qué sé yo. Vos trabajás en... ¡Matímosle, ya lo más! ¡Me enchen la bola! Claro. Es verdad que decía, basta, dejala, es mi mamá. Sí, salí que es mi mamá. Cuando era muy chiquita, sí. Sí. Era como si venía, si ella iba conmigo a la plaza y le decían, disculpe, usted sí, sí es, es. Vamos, rápido, claro. O sea, en este momento está cumpliendo el rol de madre en la plaza, la protagonista soy yo. No vengan a querer llamar su atención. Es mi momento. Sí, pero después, cuando ya Gastón entró en Montaña Rusa también, que es una locura, era un momento en que la gente... Sí, claro. ...estaba, era muy estudinario, ¿no? La gente no estaba viendo la foto, ahí está, aquí está. Es un botón. Sí, no, no. Con Nico y Gastón. No, no, qué genial. La facha de mis hermanos, sí. Para hermanos guardabosques, mirá qué moderno que soy. Hermanos, ¿cuidas con los novios? Cero. Cero. No, te preguntaron las propiedades que tiene tu novio actual, porque sé que desde jóvenes te preguntaban. Es verdad. Sí, pero me jodían mucho, me jodían mucho. ¿Cómo era eso? Bueno, y quién te gusta, a qué se va a dedicar. Pero yo tenía, tipo, dos años. A qué se va a dedicar, dónde vive. Tiene propiedades. Sí, me lo criticaban, me lo chequeaban. Así que después dejé de compartir. Claro, déjenme vivir en paz. Por favor. Mirá, acá tengo otra. Bueno, acá tengo una espectacular. ¿Dónde es esto, Anita? Esto es una de esas fiestas locas de Los Ángeles. No. Eso es en la casa de Pancho Dotto. Ah, bueno, espectacular. Sí, sí. Mejor todavía. Espectacular. Imagínate, esa fiesta tocábamos con una banda que teníamos con Nico, que se llamaba Horizonte. Horizonte. Con Lea Lopatín. Con, bueno, un... Sí, hermoso. Una gente espectacular. Paul Medina, Tommy De, Nacho Lovis, en fin. Y terminamos la fiesta, y Nico y yo somos los primeros en meterse a la pileta cuando claramente... Nadie, sí, te voy a decir. Estaban todos metidísimos. Es el Nico. O sea, a mí me invitan a una pool party y yo me voy a meter a la pileta. No entiendo la parte. Hay que usar todas las instalaciones. Hay que usar todas las instalaciones. Así que ahí estábamos los únicos locos ahí en la pileta. Tengo una foto acá, a ver, ¿es esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me gustó mucho? A ver si la tengo. Taca, taca, taca. Bueno, no sé. Esta no sé si es proquería. Esta me encanta. Mirá esta. Es bellísima. Con Antonio. Un espectáculo que hacíamos con Antonio que se llamaba Bajo Gazalla. Sí. Y bueno, está Gabriela Hatcher. Sí, sí. Qué hermosura. No se nota, ¿no? Sí que se nota. ¿Cómo que no? Cecilia Roseto, Nené Malbrán. Y un espectáculo precioso, precioso. Fue la primera vez que Antonio salía a hacer teatro comercial. Claro. Porque estaba más... En Paracultural y todo lo independiente. Claro, claro. Café Concert. Exacto. Hicimos dos espectáculos y era impresionante cómo nos fue. Sí, divino. Y aparte, esta época, digo, no sé si fue antes o después, pero matrimonio es algo más que recién decía Aniti, decías vos, que era de esas que quedó la frase, viste, separaba el país. Sí, ¿qué recordás de ese momento? ¿Qué recordás de ese momento? ¿Hacer un trabajo que tenga un alcance tan grande? Sí, me acuerdo que cuando me invitaron a trabajar en el programa pensé, ¿es que cambiás a cada rato de personaje? No, al contrario, maravilloso. Porque era la posibilidad de hacer un montón de personajes. No, bárbaro, bárbaro. Fue muy bien y la pasé muy bien. ¿Es verdad que tenías una técnica para ir cambiando la letra y que no te descubrieran? No, para ir cambiando la letra, ¿sí? Cosa de... Bueno. Los autores, bueno, era Hugo Moser y, bueno, era celoso de su letra. Sí, claro. Tenía razón, pero yo quería inventar unas cositas, entonces, antes, aunque no lo crean, se hacía ensayo de piso. Claro. Vale decir que ensayábamos la escena, después se hacía ensayo de cámara, vale decir que ensayábamos y las cámaras tomaban todo y, bueno, después se grababa. Entonces yo en el ensayo de piso cambiaba una cosita. Una cosita. En el ensayo de cámara cambiaba dos o tres cositas y ya en que lo grababan ya cambiaba mucho. Ya era tu versión, era by Mirta Bunnelli. Claro, claro, claro. Les recuerdo que están estrenando La Estrella que perdí mañana en todos los cines de Argentina, protagonizada, por supuesto, por Mirta Bunnelli y Anita Polsk, de Luz Orlando Brennan. Espectacular. La vamos a ver todos mañana a los cines. Y después tengo esta foto. Casi te agarro afuera del aire para que me cuenten esto. Este es Ken. ¿Qué? ¿Cómo que sos amiga de Real Gosling? Mirá. O sea, contame todo ya. No puedo, viste. Tengo firmado. Tengo un contrato de... ¿Cuán real es esto? Porque vos sos muy jodona, pero esto ¿cuán real es? Ay, me pones en aprietos. Me pones en aprietos. Porque tenés que elegir esta... No, esta no. Sí, esa. Esa también. Esa también. Tengo acá para vos, que Dios mío. Anita, no ganamos para disgustos. Anita, esta me encantó. Esta me encantó igual. Esta me encantó. No descartas una peli porno. Contame las dos historias. Ah, eso. No, bueno. Son cosas que una dice. Pará, no se tomen todo tan en serio. Chicos, se están tomando todo lo que digo en mis declaraciones muy en serio. Muy a pecho, paren un poco. Sí. Pero ¿verdad que terminaste por una cita con un porno estar pasando en Navidad? Sí. ¿Cómo fue eso? Es espectacular. Sí, sí, también. Qué miedo. También, también. Así, un macheo. Divertido. Y él era como, nadie me toma en serio porque trabajo en porno y nadie quiere una relación comprometida conmigo. Y fue un amigo. Fue un amigo. ¿Quedas amiga? Sí. ¿Qué haces amiga? Bien, sos de esas. Bien. Sí, 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 sí. O sea, viajando afuera y moviéndote, digo, la cita, la aplicación de citas es como la que va. Digo, por lo menos cuando uno viaja. Sí, la verdad. Ahora ya está, colgamos los botines. Sí, hace mucho que ya no te abro una aplicación de citas. Pero era una manera de conocer gente, pasar amigos también. Es que aparte pasa eso también cuando llegas a un país y no conoces a nadie. Lo primero que le hace es como armar una red. ¿Te llevaste algún chasco así de esos que decís, ay, por favor, ¿para qué vine? Probablemente. Probablemente. Y los ni los olvidé. Sí, probablemente. Y sí, Mirta. No, yo no uso las aplicaciones. No, te iba a preguntar por eso básicamente, quería saber eso. Porque en principio no sabría cómo hacerlo y todas esas cosas. Mira, se aprende rápido, ¿eh? Sí, ¿no? Más rápido de lo que uno querría. Pensaba hoy recorriendo todo lo que hiciste en teatro. Recién veíamos lo de Antonio. Bueno, es innumerable la cantidad de espectáculos. Pero hay uno también que fue así como medio emblema que fue Monólogos de la Vagina. Que aparte fue súper disruptivo en ese momento también. Sí, sí. Y demás. ¿Te gusta mucho hacer teatro? Porque haces de todo ahora. Estrenas peli mañana, estás haciendo teatro. ¿Siempre te gustó? Me gustó, sí, mucho hacer teatro. ¿Dónde te encontrás más? ¿Podés elegir si tele, cine o teatro? Sí, si hay trabajo, ¿no? No, ¿dónde te gusta más? Ah, no, 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 no. No, me gustan las tres. Sí, me gustan las tres. Lo único que en la tele, no ahora, porque ahora no hay ficción, lamentablemente. O habrá una que va a salir, me parece. Hoy salió, sí. ¿Ah, sí? Creo que Telefeo van a producir. Este, no, en la ficción de tele a veces eran muchas cantidades de horas. Sí, claro. Era un mucho. Sí, sí, sí. Pero también me gusta, por supuesto, me encanta. El cine me apasiona, sobre todo cuando me dirige Luz Hernando Brennan. Claro, que mañana estrena la estrella que perdí en todos los cines argentinos. Y Anita, ¿vos tenés algo que te guste más? Yo creo que lo que más satisfacción me da es el teatro. Sí, esa cosa instantánea. Porque es instantáneo, porque te podés jugar toda la historia de una y no va a corte. Y porque no me tengo que ver. Qué placer. Que es maravilloso no verse. Pero ya aprendí a quererme y obvio que cuando hago una película así, con mi mamá, con esta directora, es fantástico. Pero el teatro tiene esa cosita. Por eso, cada uno tiene su cosita. Sí, no, por supuesto. Es como las aplicaciones de citas. Cada uno tiene lo suyo. Hay que elegir. Me encanta la comparación. Mirta estuvo estudiando psicología, que era vamos a hablar antes de dedicarse a la actuación. Y sé que Anita ha hecho tantas cosas también. Como, por ejemplo, ¿le has enseñado a perrear a la China Suárez? ¿Por qué llegué a hacer formación a esta producción ganadora de Martín Fierro Latinoamericano a Mejor Big Show? Bueno, chiqui, pará. ¿Qué pasó eso? Mirá lo que es eso. No, Ana, sos una bomba. No se puede creer. Y la China, mira, como diciendo, what is that? No, la China estaba filmando. Ah, la China filmaba. ¿Eso dónde es? En la casa. En la casa. En la casa. Bueno, ya está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dice la mamá. Sacá a los asquerosos. Basta. Era en otras épocas. No era madre. Ana, ¿te agarró cosa de madre de matador? No, cero, 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 cero. Sí, por decirlo. Claro, y se hicieron amigas en Atav con la China. Claro, eso fue el verano que empezamos. Eso fue justo antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, 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 eso fue en enero de 2019. Empezamos a grabar y típico que empezás a grabar y es como, bueno, nos hacemos amigos. Sí, sí. Fin de semana. Sí, vamos a la pileta. Vamos a la pila de la China. Nos probamos la ropa de la China. Sí, China es una actividad. Nos llevamos bolsas de consorcio con lo que ya deja. Es una buena amiga la China. Es una buena amiga. Es una buena idea ser amiga la China. Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, Mirta, y ahora también hace poquito con el encargado. Esta serie furor absoluta. Sí, qué bien que va, ¿eh? Uy, tremenda. Sí, sí. ¿Qué te dicen en la calle? ¿Te paran por el encargado? Sí, me paran. Mira, pero yo sigo. No, no, no. No soy yo. Sí, 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 sí. Me gusta mucho, muchísimo. Sí, sí. Bárbaro. ¿Sos paciente con la expresión de cariño callejero o aprendiste cómo encontrar un...? Mirá, ahí estoy. Nunca la vi. ¿Cómo que nunca la viste? No, nunca la vi. ¿Te la ponemos ahora? Sí, sí. ¿Cómo que no? Me encanta que no... ¿Pero solés no ver las cosas que hacés? En el momento no, no la veo, la veo después. Después, todavía no llegó el momento de ver esta. Sí, no, no, todavía no llegó el momento. Porque en el momento me pongo nerviosa cuando se está viendo todo el mundo. Pero después me soporta y me gusta, me gusta. Igual le gustó a todos. La película, por ejemplo, para volver al tema, la primera vez que la vi yo no me gusté nada. Y después me gusté un poquito y después me gustó más la película y yo... Un poquito, un poquito. Un proceso.